Santa Cruz, donde se intensifican los controles en diferentes zonas para evitar que en locales de expendio de comida se esté atendiendo directamente al público. En coordinación, las Fuerzas Armadas, la Policía y el Gobierno Municipal realizaron un operativo de control en los restaurantes de la Avenida Santo Sumón para verificar si están cumpliendo con las normas de bioseguridad para la atención al público. Se va a realizar en diferentes puntos de la ciudad. Los días anteriores hemos estado ya en la ciudadela de la Villa Primero de Mayo, hemos estado en el Plan 3000, hemos estado en la zona de la Virgen de Luján, hemos estado en la Pampa de la Isla, y así vamos a ir gradualmente por todas las zonas y por todos los distritos municipales. Aquellos que incumplan con la norma no tendrán una multa económica, pero sí la clausura temporal de su negocio. La venta de comida solo debe ser para llevar a través de las diferentes empresas de delivery. El protocolo emitido por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, donde indica que no pueden atender en sala, donde tienen que tener desinfección previa, tanto trabajadores como los delivery. Bueno, los que incumplen, sin ninguna sanción económica, se los llega a clausurar. La única medida que se toma es que ellos cumplan con todo lo establecido conforme a normas, y pues por el momento llevamos alrededor de hora y media en el operativo, y ya vamos clausurando alrededor de tres restaurantes. Los operativos se realizarán en las diferentes zonas de la ciudad para precautelar la salud de la ciudadanía al consumir las comidas que compran en los diferentes restaurantes autorizados.